Hola a todos. Hoy vamos a hablar con los diferentes ponentes de esta jornada informativa. Tenemos con nosotros al coordinador de innovación tecnológica de la Fundación CENSE, Emilio Ferreiro. Me gustaría preguntarte, ¿el proyecto CEMAS, del que trata tu ponencia, en qué consiste? Este nuevo proyecto que presentamos, CEMAS, sigue la línea de un anterior proyecto que pretendía analizar los servicios digitales disponibles en Internet, así como analizar si son accesibles para las personas sordas o por el contrario encuentran algún tipo de barrera. Hemos detectado que son muchas las personas sordas que no pueden acceder a estos servicios digitales. Este proyecto es un primer paso para seguir analizando, y sobre todo en estos momentos, lo relacionado con servicios de empleo, donde hay muchísima gente que se encuentra en situación de desempleo. CEMAS tiene como objetivo ayudar a las personas sordas a buscar empleo a través de Internet, diferente a la manera tradicional de entregar los correspondientes currículum vitae. Partiendo de la previa investigación donde vemos que este colectivo encuentra numerosas barreras en Internet, este proyecto está encaminado más a detectar las barreras que encuentran en los servicios de búsqueda de empleo. Este es un proyecto piloto, donde se ha contado con la participación de usuarios seleccionados de tres comunidades autónomas, con la colaboración de sus respectivas federaciones de sordos. FESOPRAS de Asturias, FESOR de la Comunidad Valenciana y Madrid a través de la CENSE, donde estos usuarios de distintos sexos, edades, han realizado distintas pruebas para la búsqueda de empleo en Internet. ¿Cómo es que tan solo han participado tres federaciones? Sí, ha sido una prueba piloto y han participado tres federaciones. Una vez que esté en marcha el número de participantes aumentará a nivel nacional. Y otra pregunta, ¿en qué fase se encuentra el proyecto SEMAS? ¿En estos momentos? Ahora sí. En el anterior proyecto se dividió en distintas fases. En el actual proyecto nos encontramos en la fase de experimentación. Los usuarios nos informan de su experiencia en lo que se refiere a búsqueda de empleo a través de Internet, desde su domicilio, o lo que han experimentado a la hora de emprender una empresa. Desde las federaciones se les informa de qué pasos hay que dar para la creación de una empresa, y los usuarios desde su domicilio, a través de Internet, realizan las gestiones oportunas. Los usuarios acuden a las federaciones, donde reciben asesoramiento y orientación de las dudas que puedan encontrar por parte de los asistentes sociales. Esta fase se ha realizado durante seis meses, y los asistentes sociales de las federaciones han podido comprobar si las distintas webs en referencia a búsqueda de empleo son accesibles o no, realizando una valoración y enviando los resultados a Fundación CENSE. ¿Esta página web está disponible para cualquier usuario a nivel nacional? No. Estamos en esta fase de experimentación. Una vez que tengamos los resultados de esta fase, podrá estar disponible, dependiendo de los resultados de esta experiencia, si han sido satisfactorios o necesitamos mejorar en algo, y ampliar a otras federaciones este periodo de prueba y experimentación. Por último, quería preguntarte si crees que, tras este proyecto, las personas sordas tendrán más facilidad de encontrar empleo. ¿Qué opinas? No hay nada que sea fácil. Sabemos que estamos en una época de crisis. Y no es fácil. Debemos tener muy claro que el mundo está evolucionando. Anteriormente se buscaba empleo a través de los anuncios en prensa. Diariamente se buscaban ofertas en estas secciones. Hoy en día, se realiza la búsqueda a través de Internet. Se está evolucionando y existen muchas personas que desconocen este campo y no saben cómo buscar empleo a través de la red. Creo que hoy en día Internet es una herramienta imprescindible en relación a la búsqueda de empleo. Cualquier proyecto encaminado a ser una herramienta de búsqueda de empleo en Internet es muy positivo. Seguro que ayudaría a estas personas en estos momentos tan duros. Intentar por todos los medios, con esfuerzo, constancia, se podrán conseguir logros importantes. Pues ha sido todo. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Hola. Buenos días. Nos encontramos en la primera jornada formativa de los servicios centrales de empleo organizados por la CENSE. Y con la participación de los representantes en materia de empleo de las 17 federaciones de personas sordas. El objetivo de esta jornada es trabajar conjuntamente y compartir experiencias en torno a este tema durante los días 8, 9 y 10 de mayo en Madrid. Vamos a contar con la intervención de algunos de los participantes de esta jornada. Tenemos con nosotros a la técnica de empleo de la Federación de Personas Sordas de Madrid, que cuenta con una gran experiencia en diversos ámbitos relacionados con el movimiento asociativo. Quería preguntarte, dada tu gran experiencia, ¿podrías comentarnos las dificultades que ha encontrado nuestro colectivo a la hora de búsqueda de empleo? Y si coincidiendo con estos momentos de crisis, la persona sorda se ha encontrado más afectada en este sentido. En primer lugar, quería presentarme. Soy Conchi y efectivamente en relación a tu presentación, he trabajado durante bastante tiempo en relación a temas de empleo para personas sordas. No solo en Madrid, sino también para Andalucía. Y valorando todos estos años, he de decidir que en esta época de crisis, las personas sordas son las más perjudicadas, ya que encuentran serias dificultades en la inserción de empleo y no están en igualdad de oportunidades que el resto de la sociedad. Respecto a la formación de cursos, la presencia de un intérprete en los mismos no se consigue fácilmente y aún queda mucho por hacer. La persona sorda en este sentido, cae como en un retroceso hacia tiempos pasados. Gente preparada y con grandes capacidades solo encuentran trabajos precarios, como puede ser lo relacionado con limpieza, y eso creo que está influenciado por la reciente reforma laboral, según he podido comprobar en lo que se ha expuesto esta mañana. Creo que esta reforma afecta y mucho a nuestro colectivo. Encontrándose en desventaja también sobre el resto de la sociedad. Y creo que debemos unir fuerzas para trabajar sobre este tema y proteger los derechos de las personas sordas. Mediante medidas a través de la red del movimiento asociativo. Creo que esto es muy importante. Contamos ahora con la intervención de la Técnico de Empleo del País Vasco. Ella es una persona sorda. Hola, buenos días a todos. Desde tu papel y experiencia como Técnica de Empleo, ¿podrías comentarnos la situación en la que se encuentran las personas sordas en Euskadi a la hora de acceder a un empleo? ¿Cómo es este panorama? Es decir, que llevo dentro del cargo desde hace poco tiempo y trabajo conjuntamente con una persona oyente. Efectivamente, encontramos muchos problemas debido a los grandes recortes que estamos sufriendo. Trabajamos asumiendo varias funciones e intentamos atender todas las demandas en las mejores condiciones. Tanto a personas sordas con dificultades auditivas, sordos ciegas y personas sordas con otras discapacidades. En estos momentos estamos atendiendo más o menos unas 170 personas. Durante este año se ha incrementado considerablemente este número debido a este momento de crisis que nos afecta. Estamos preocupados con la formación que están recibiendo las personas sordas, ya que no es de calidad, sin titulación o con una titulación más básica. Son los más perjudicados. A esto se añade que están despidiendo a muchas personas con edades entre 45 y 50 años y sufriendo situaciones de ERE, donde encuentran muchas dificultades para la inserción. Las empresas no se interesan por contratar a personas de estas edades y necesitan que se les preste más atención, mayor prioridad, debido a que arrastran hipotecas, gastos que conlleva una familia, etc. También trabajamos y prestamos ayuda a personas sordas inmigrantes que se encuentran en nuestro país y encuentran dificultades por diferente idioma y diferente lengua de signos. Estamos diseñando cursos de comunicación en lengua de signos de nivel básico para aquellas personas que están perdiendo o han perdido la audición, como reciclaje o para las propias personas sordas inmigrantes, para que logren una mejor inserción. Suelen ser de nacionalidades como Marruecos, Rusia, etc. ¿Y muchas en desempleo? Más o menos la mitad, tanto hombres como mujeres. Quizás más entre los hombres, las mujeres quizás encuentren antes empleo del tipo de limpieza en hogares. Los hombres suelen buscar empleos de la construcción, la mecánica del automóvil. La mayoría necesitan entrar en centros especiales de empleo, donde se encuentran en unas condiciones pésimas y necesitan ganarse el pan de cada día. Condiciones como salarios muy bajos, horarios no muy buenos y que deben aceptar porque no hay otra cosa. Tenemos cursos con el AMBIDE, lo que equivale al INEM en el País Vasco, donde recibimos subvenciones y la posibilidad de contar con un intérprete independientemente del número de alumnos inscritos, donde aprovecho a todos los usuarios a que participen en estos cursos, para ampliar su currículum vitae y adquirir mayor experiencia y disponer de un abanico más amplio para poder encontrar cualquier tipo de empleo. Recibimos a los usuarios que nos cuentan sus experiencias, situaciones no muy agradables, se desahogan con nosotros y se nos ponen los pelos de punta. Tenemos funciones más de trabajadores sociales, pero creo que lo importante es que tenemos la posibilidad de poder atenderles y eso es fundamental, ya que vemos que están muy afectados y psicológicamente lo están pasando verdaderamente mal. Necesitan que se les preste más apoyo psicológico. Y bueno, eso es todo. No quiero extenderme más. Bien, contamos ahora con la intervención de la Coordinadora General de la Asociación de Sordos de Melilla, que a su vez lleva también la Coordinación de Empleo. En estos momentos tienes el cargo de Coordinadora General, pero en lo que concierne al empleo, ¿qué conclusiones te llevas de todo lo que se ha compartido en esta jornada? E imagino que todo esto lo podrás compartir con los miembros de la asociación. ¿Qué idea te llevas de aquí? En mi opinión, creo que esta jornada ha sido muy interesante. He podido recoger todo lo que en ella se ha expuesto y de esta manera difundirlo entre todas las personas sordas de Melilla. La situación en Melilla ahora en estos momentos en relación al empleo es muy difícil. Las personas mayores afortunadamente tienen empleo, pero el problema radica en las personas jóvenes que no tienen empleo e intentan realizar cursos varios para poder adquirir así una experiencia. Y ahí también se encuentran con el problema de que deben costearse los servicios de un intérprete y evidentemente no disponen de medios para poder pagarle. Con lo cual, esto hace que no puedan acceder. He recogido mucha información en lo referente a legislación. Creo que esto es muy importante porque de esta manera, cuando acudan a la asociación para pedir información o aclarar dudas, podré atenderles adecuadamente, guiarles, asesorarles y si algo no está en manos de la asociación, poder derivarles al organismo correspondiente. En general, creo que ha sido muy importante haber acudido a estas jornadas. Muy bien, conozcamos la opinión de la Coordinadora de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias. Hola, buenos días. Me llamo Mercedes. Hola, buenos días. Sé que trabajas como coordinadora de varias áreas en la Federación. Pero en lo que respecta al empleo, cuéntanos tu experiencia. ¿En qué situación se encuentran las personas solas de Canarias? ¿Realizan normalmente cursos de formación para el empleo? Sabemos que Canarias es una de las comunidades autónomas donde más desempleo hay. Me gustaría que compartieses con nosotros tu experiencia. Es cierto que en Canarias hay una tasa de desempleo muy alta en comparación a otras comunidades autónomas. ¿Es la primera en la lista? Pues la primera o la segunda, pero entre las tres, ¿qué más desempleo hay? Sí, estamos seguro. En estos momentos, tenemos una bolsa de empleo dentro del movimiento asociativo de unas 130 personas, más o menos. La mayoría menores de 45 años. Si comparamos los años 2011 y 2012, en este último cuenta con un menor número de inserciones de personas sordas en empresas. Más en privadas que en públicas. Esto es la mayor dificultad con la que nos encontramos. En lo que concierne a cursos de formación continua y ocupacional, nos encontramos con muchas dificultades debido a la falta de intérpretes para estos cursos, temarios adaptados para nuestro colectivo, etc. A la hora de acceder a estos cursos para enriquecer los currículums vitae, se encuentran muy limitados y con muchas barreras. Bien, pues estas han sido las opiniones y experiencias de algunos de los participantes a esta jornada. Espero que hayáis podido disfrutar de sus exposiciones. Adiós.